Y podría ampliar la ventaja, el otro de Madrid Atlético jugó ante el Sevilla, el primer gol fue este de José María para el 1 a 0, el equipo que dirigía hasta hace poco Carlos Salvador Bilardo, José Luis Caminero empató 1 a 1, el mismo Caminero con el frentazo pone el 2 a 1 para los colchoneros que se abrazaban, habría uno más, el 3 a 1 fue de Kiko Narváez, pierna derecha, finalmente Loren para el equipo sevillano da el 3 a 2, ese fue el marcador final, ganaron los capitalistas. Lo que comenzó siendo favorable al Sevilla, ya que a los 2 minutos José María iba a lograr este gol, una verdadera sorpresa, a los 20 José Luis Caminero después de ese centro de cabeza iba a poner el 1 a 1, viene el arquero, se lo comió, otro gol del Atlético y otra vez Caminero, esta vez de derecha a izquierda, de cabeza, hombre pues hasta que aprendan. Y luego viene Kiko Narváez para poner lo que iban a ser cifras definitivas, el 3 a 1 iba a descontar a los 10 minutos del segundo tiempo el Sevilla por intermedio de Loren, pero no le iba a alcanzar, con nuevo técnico, con nuevas intenciones y con los mismos resultados ganó el Atlético Madrid. Gracias. Gracias. Gracias.